Vamos a mostrarte a continuación cómo cocinar unos raviolis con un delicioso relleno de hierbas aromáticas. Los prepararemos para 4 personas en aproximadamente 60 minutos. Para los raviolis, lo mejor es utilizar una masa de pasta casera elaborada con huevo. Para el relleno necesitaremos perejil, perifollo, un limón, queso ricota, miga de pan blanco, yemas de huevo, sal marina y pimienta recién molida. En primer lugar, separamos las hojas del perejil y del perifollo de sus respectivas ramas y las picamos muy finito. A continuación, aclaramos el limón con abundante agua caliente. Lo cortamos en dos mitades y exprimimos aproximadamente una cucharadita de zumo. Ahora ya podemos mezclar las hierbas picadas con el queso ricota, el pan, las yemas de huevo, el zumo de limón, la sal y pimienta, y dejamos reposar esta mezcla durante más o menos una hora. Mientras tanto, recortamos los raviolis de nuestra masa. Para ello utilizamos un cortador de pasta redondo o bien un vaso. Para cada ravioli tendremos que cortar dos trozos de masa. Antes de empezar a rellenar la pasta, aplicamos mediante un pincel de cocina clara de huevos sobre ambos lados de las piezas de masa. La clara de huevos sirve para evitar que las dos mitades de pasta se separen durante la cocción. A continuación, ponemos un poco de nuestro relleno sobre una de las dos piezas redondas de pasta y colocamos la otra pieza de pasta encima. Tenemos que sellar con firmeza los bordes de la pasta utilizando un tenedor o una rueda para masa, evitando así que las mitades de pasta se separen durante la cocción. Ahora ya podemos cocer nuestros raviolis. Como siempre, los introducimos en agua hirviendo bien salada y los cocemos durante aproximadamente dos minutos al dente. Servimos nuestros raviolis con salsa de tomate o como más nos guste. Te deseamos buena suerte cuando pongas en práctica esta receta. Para más inspiración, trucos, consejos y recetas visita nuestra página web macro.es